Barrial también destacó los motivos del por qué el Cantón Sevilla Don Bosco debe ser creado. Aseguró que en este caso vendrá a tener mayor desarrollo para los 20.000 habitantes. Una nueva intervención en lo que va el primer debate del proyecto de ley para la creación del Cantón Sevilla Don Bosco. Se trata de... Nanki Sant, miembro de la Comunidad Parroquia Sevilla Don Bosco. Soy asambleísta alterno, también hoy estoy aquí como ciudadano para abogar por el apoyo de ustedes, queridos compañeros asambleístas, para que Sevilla Don Bosco se constituya en el Cantón número 222. Y comentarle algunos detalles. Este es un cantón con 80% de población indígena de la nacionalidad. Tiene una historia, como ya lo han dicho los compañeros que me antecedieron, de más de 20 años de espera en este proceso de cantonización, que es el anhelo de todos nuestros mayores, algunos que ya no están aquí con nosotros, pero que seguramente verán materializados sus sueños en la Constitución del Cantón número 222. La cultura shuar es una cultura meramente onírica, entonces creemos que lo que está ocurriendo hoy, con el apoyo de todos ustedes, queridos compañeros asambleístas, es la materialización de los sueños de todos nuestros ancestros. Una vez más, quiero expresar mi agradecimiento por la celeridad a la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, que ha cumplido con su palabra para dar continuidad a este proceso. Y hoy que estamos en este primer debate, comprometer también a abogar a ustedes, queridos compañeros asambleístas, asambleístas, por su apoyo para que el anhelo de todos los ciudadanos de Sevilla, Don Bosco, pues se conviertan en realidad. Una vez más, les agradezco y que tengan un buen día. Muchas gracias.